Yo siempre empiezo a la sendalista preguntando por qué haces cine. Yo esto ya te lo pregunté hace tres años cuando hablamos de la vida yure que estabas presentándola. Como me dijiste algo que me sorprendió muchísimo, me dijiste que con ocho años ya hiciste como una película en Super 8. Bueno, no fue exactamente a los ocho años. A los ocho años lo primero que hice es que tenía en casa un proyector de bobinas e invitaba a la gente, a los compañeros de clase y proyectábamos películas de estas que había, de la Pantera Rosa o del Tommy Jerry y tal. Y fue después a base de insistir y finalmente mi padre me compró una cámara de Super 8 milímetros y mi madre un proyector de Super 8. Ya, con más sentida. Creo que el primer carrete que rodé en Super 8 milímetros, no sé si eran los diez años o algo así, debe ser en el año ochenta o algo así. Aunque recuerdo la primera experiencia muy divertida en que tomé conciencia de lo que mi madre me compró un pequeño rollito que era de la Pantera Rosa, creo que era un episodio de los hombres en la playa que se hinchaban superforzudos. Y estábamos todos en la cama con los hermanos y tal y yo tenía el proyector en la mano y íbamos moviéndolo como si fuera un foco y la pantalla se iba moviendo por las paredes. Y de golpe y porrazo la película empezó y se empezó a destruir. Entonces allá fui consciente por primera vez de que había una diferencia entre el Super 8 y el 8 milímetros, porque el proyector era de Super 8 pero la película era de 8 milímetros. O sea que fue una película muy efímera. Y fue una proyección que, bueno, pues eso, la película se destruyó con nosotros, que no entendíamos nada y todo botaba y no sé qué y templaba y, bueno, fue muy divertido. Una experiencia muy bonita. Y esta fascinación por el cine, ¿a dónde te viene? ¿En tu casa había algún referente? Pues no sé, yo tengo el primer recuerdo que estábamos, pasábamos mucho tiempo en Barcelona, en unos cines que había populares de barrio, en el barrio de Sants de Barcelona, que es un barrio así popular y, bueno, creo que nosotros entrábamos a las cuatro de la tarde, los fines de semana y veías una sesión de las cuatro, la sesión después, ¿no? Tres o cuatro sesiones al día. Y tengo esta imagen, ¿no? De ver mucho, mucho, mucho cine y rápidamente ya empezar a hacer películas en Super 8. Las primeras eran más testimoniales de filmar lo que había a mi alrededor, pero rápidamente ya empezaron a ver guiones, a escribir, tal, no sé qué, y a partir de allá, pues, bueno, un poco emulaba todo lo que veía en el cine, ¿no? Pues, claro, lo que hacía era cine de género, ¿no? Entonces, pues, hacíamos un western, no hacía una película de miedo, una película de aventuras, ¿no? Más o menos, eso. Es muy curioso lo que dices porque la... O sea, estoy imaginándote cómo era tu niñez rodeado de cine, la precocidad de hacer cine, porque yo, por ejemplo, me gustaba el cine del niño, pero nunca se me hubiera corrido coger una cámara o pedir una cámara y tal, porque me parece algo como muy complicado y tal, y lanzarte a hacer eso, ¿no? O sea, es, por ejemplo, las películas que se van a ver hoy en la Filmoteca, estos cortometrajes, ¿esto hace mucho tiempo que no lo ves o...? Bueno, ahora como lo que es el archivo de la Filmoteca, la Filmoteca, para que la gente lo entienda, hay la parte de la Filmoteca en Barcelona, ¿no?, que hacen las prisiones, la biblioteca y tal, pero después está cerca de Terrassa, que es una ciudad fuera de Barcelona, ¿no?, hacia el centro de Cataluña, ahí lo que se llama el gran archivo de la Filmoteca, donde se restauran, bueno, en fin, se depositan centenares de películas, ¿no?, y se hizo un trabajo de restauración un poco y de digitalización y de talonaje y tal, un poco así, y entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de volver a redescubrir el material. Es un material que emerge en un momento que por primera vez tengo una cámara. Antes, como no tenía la cámara, que hacía fotos, y antes de las fotos que hacía títeres. ¿Fotonovela, no? Sí, hacía como una especie de fotonovela y iba como... Sí, sí, era una fotonovela, pero antes de la fotonovela hacía títeres, porque vivíamos en el campo en unas comunas que había en la época y tal, y me acuerdo, porque existen fotos, que yo me construí con una caja de fruta y tal, me hice como una especie de guiñol, ¿no?, si se puede llamar así, y bueno, pues para los turistas que venían, pues me ganaba un poco de dinero. Bueno, en Fanny Alexander... Es un poco, sí, pero no tan misterioso y mágico, sino era al aire libre, era un rollo más de los años finales de los 70, ¿no?, un poco más así, un rollo más así libertario y más... En fin, más en contacto con la naturaleza. Y una vez tuve la cámara, pues bueno, pues entonces empecé ya. O sea, yo cuando por primera vez tomé la cámara y dije, ostras, es que ya no podía aguantarme. O sea, llevaba años intentando hacer una película. Entonces ya es que no paré, no he parado hasta ahora y sigo haciendo cosas en ese aspecto. ¿Y hacía mucho que no veías estos cortos hasta ahora? ¿Eres de los que revisan el trabajo que da? No, no a menudo. No, porque a veces... Bueno, para que la gente lo entienda. El cine que estamos haciendo nosotros es una especie de ficción autobiográfica, ¿no?, y se mezclan muchas cosas personales y... En fin, es el mundo imaginado y el mundo vivido, ¿no? Entonces es un poco... Hablas un poco de la vida, ¿no? Y entonces, pues a veces mirar excesivamente hacia atrás no es conveniente en ese aspecto, ¿no? Prefieres mirar hacia adelante, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, cuando hay una retrospectiva como ahora en la Filmoteca de Cataluña en Barcelona, pues bueno, es un momento para hacer un aperitivo, ¿no? Y pararte un momento y mirar todo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? En ese sentido. Porque tu primera película, El cielo sube, es del 91. Se van a cumplir como 30 años desde que apareció. ¿Te da alergio decir, guau, cuántos años, ¿no?, haciendo películas o contando historias? Bueno, como el cine que hago va muy ligado con la vida, al final no te das cuenta, porque no hay una frontera definida. Es como una especie de... No sé, es que es un poco extraño, ¿no? Pero es como... Tú vives la vida y no te das cuenta. No hay una voluntad, o al menos hasta la fecha, de intentar planificar las cosas, de decir, ahora voy a hacer esto, lo otro y tal, sino... Es más... No sé. Es como cuando... Siempre digo, los personajes de mis películas nacen a la sombra de un paisaje, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, cuando voy a hacer una película, necesito vivir en el lugar. Conocer a la gente, escucharla, no sé... No sé, estar con todo el mundo, ¿no? Entonces, luego dices, ostras, ¿por qué hacemos una película aquí? Pues me pasa... No hay una barrera definida entre lo... Eso, lo vivido, lo soñado, entonces es... No sé, es un poco... Es un poco la vida. Ahora, te has saltado un poco, te iba a preguntar cómo lo nacen tus películas. Yo siempre veo el paisaje. Yo digo, a raíz de ese paisaje, ¿inventas, ficcionas la historia? Sí. Necesito vivirlo. Y entonces, a partir de allá, cuando ya me he pateado diez mil veces el, no sé, el sendero que sube a la montaña, el riachuelo o en frente del mar y tal, digo, ostras, esto es maravilloso. O sea, hay que hacer una película aquí, ¿por qué no? Entonces, es cuando empiezo a pensar en los personajes, ¿no? Y, ostras, es una lástima que en cine tardes tanto tiempo en construir... O sea, en concebir las historias, construirlas, filmarlas, montarlas y después cuando se estrenan, ¿no? Porque es que yo haría una película cada diez minutos. Si no recuerdo mal, yo me parece que la primera película que vi tuya es La Verde del Sin Eres, porque, además, geográficamente, yo... me parece que esto ya te lo comenté en algún momento. Yo veraneo en el Berger, en Alicante, y La Valdeo está como en Bebo, muy cerca de allí, ¿no? Sí, la Valdeo era la Valde Gallinera. La Valde Gallinera, que está muy cerca de allí. De Pebo, sí, al lado, sí. Yo a menudo bajaba Pebo, sí. Y, de hecho, muchos amigos míos han ido al Instituto de Pebo. Ah, ¿sí? Ah, muy bien, muy bien. O sea, porque en el pueblo no había instituto. Ajá. Y, entonces, me llenaba muy... me llegaba muy cerca, porque yo todo ese espíritu como de la montaña y del rural valenciano, te lo vi muy impregnado y dije, guau, este tío es de Hospitalet. Y, ah, se ha cogido mucho de aquí esto. Porque estuve viviendo una temporada ya. Hasta trabajé en el bar de Benisibá. Benisibá, sí. Estuve trabajando en el bar en el Teleclub, que llamaban entonces, no sé si aún existe. Y hice de camarero y tal. Bueno, me lo pasé estupendo. Y también hay otra cosa en tu cine que se repite mucho, que es la mirada a la infancia. Casi todas tus historias están relacionadas con gente que todavía no es adulta. Y siempre me recuerdo, por ejemplo, hay películas como muy... La vida libre, por ejemplo, que es la última, pero podía citar cualquier otra. Me recordaba tanto a los contrabandistas de Monfrey, de Fritz Lang. Esa idea de aventura, de lo social y, sobre todo, de Stevenson, de la isla del tesoro. O sea, no solo una historia sobre la infancia y sobre el despertar a la vida adulta, sino despertar a darse cuenta de que el mundo puede ser muy cruel. Sí, sobre todo, en todas esas películas, de lo que se habla es de lo que yo llamo la transmisión del conocimiento a través de la palabra, del relato oral. Es decir, de la literatura, de los cuentos que se explicaban antes alrededor del fuego o dentro de una cueva o tal, o en una choza y tal. Es un poco... Siempre aparece la infancia en este universo porque es un aprendizaje. Y, en el fondo, se convoca también el misterio y el misterio a todos nos da ganas de saber más y nos despierta la curiosidad. Y, a partir de ahí, bueno, te enfrentas a todo un universo nuevo, ¿no? Y cartografiar todo esto siempre me ha parecido muy interesante. A la vez, siempre he pensado que detrás de toda belleza, creo yo, creo que hay un misterio, ¿no? Y la belleza en el paisaje, en ese aspecto, es importantísimo, ¿no? Y va muy ligado con el tema del aprendizaje y de pasar del mundo de los adultos, ¿no? O de la adolescencia, de la infancia, al mundo de los adultos, ¿no? Y muchas veces a todos nos ha pasado, ¿no? Y pasa en muchos lugares del mundo, con mucha gente, ¿no? Que no todo el mundo pasa de una manera ordenada, ¿no? De infancia, adolescencia, tal, sino a veces de niño ya te proyectas en el mundo de los adultos de sopetón, ¿no? Entonces, en fin, que me parece un campo realmente muy sabroso y muy rico, ¿no? Es muy interesante. Puedes hablar de muchas cosas que nos concierran a todos, ¿no? Y que mucha gente se puede sentir identificada. Claro, si eso lo sumas al mundo imaginado y soñado, ¿no? Y que es la, ¿no? Que es Stevenson, o es la Isla del Tesoro, o es igual, ¿eh? O cualquier otro escritor de la época. Fíjate que toda esta gente, todos, escritores, ¿eh? Desde Stevenson a los que puedas imaginar, todo era desde Jack London a Melville, en fin, y otros, ¿eh? De otras partes del mundo. Era gente que había vivido la vida. O que había estado en la guerra, o que había trabajado de marinero en la Marina Mercante, o tal, no sé qué. Era un mundo maravilloso. Es decir, hablaban de cosas que ellos habían vivido, ¿no? Y, ostras, para mí sigue siendo muy importante, ¿no? Sin duda que tú puedes hacer cine sin haber vivido las cosas. Porque no son cosas que no tienen nada que ver. Puedes ser un muy buen artesano y basarte, no sé, en la historia del cine hay grandes artesanos, ¿no? De todas las cinematografías que puedas pensar ahora. Y hay gente muy interesante. Y no todo el mundo había vivido las cosas. Pero sí que era un espíritu. Era una manera de verla, no sé, que esto se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Entonces, a medida, ¿no? O a mesura que vas perdiendo todo esto, se pierde una cierta visión clásica de la historia. En ese aspecto, ¿no? Cuando hablamos de clásico, hablamos de la vida. De que, si tú has estado trabajando en un barco, sabes lo que es levantarte cada día a las cinco de la mañana. O no dormir cuando hay un temporal. En fin, de mil cosas. O si trabajas de leñador en el bosque. O si, no sé, o de carnicero, o de panadero. Es decir, en fin, cuando has vivido la vida entras en un mundo, ¿no? En un microcosmos que es clásico. Que es todo lo que es la existencia humana, ¿no? En ese aspecto. Entonces, donde la modernidad seguramente no queda como la de hada, ¿no? Porque no hay una... Hablar de esa inmediatez de la vida, de las cosas, no te permite demasiadas florituras en ese aspecto, ¿no? Es como si nos hubiéramos alejado un poco de lo que somos, ¿no? De la naturaleza, un poco, ¿no? De lo que habíamos sido durante siglos, ¿no? Bueno, es que la concepción del hombre de antes de la naturaleza no era el hombre y la naturaleza. Si no... Tú imagínate en frente a una tormenta en medio del Atlántico. Es decir, que te hayan unos rayos enormes que te hacen unos cráteres en el agua. No sé, yo cuando era pescador, pues cuando caían relámpagos, pues había unos cráteres enormes en el agua. Y te quedabas, pero aterrorizado. Sí, sí, te pensabas, pues imagínate en una barca aquí que hacías el arrastre de Barcelona y te ibas cuatro kilómetros y volvías, pues imagínate en el Atlántico, ¿no? Entonces, claro, todo esto, bueno, de una manera natural entras en la historia, ¿no? Y bueno, no sé, a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? Primero te permite una cierta tranquilidad narrativa, una cierta distancia y ver las cosas con perspectiva. Y a partir de ahí puedes observar, hacer un trabajo de observación sobre todo lo que te rodea y construir una mirada muy personal, ¿no? Una mirada propia sobre cada personaje. Y ahí toda la historia empieza a cuajar, ¿no? Entonces empiezas a construir toda una cosa que está fuera de modas, está fuera de los inputs del momento, de la inmediatez, ¿no? Es decir, forma parte del paso del tiempo y lo que decíamos antes no era el hombre y todo alrededor, se movía porque tal, sino era... El ser humano es una anécdota en el paisaje, ¿no? Y la naturaleza tiene tal fuerza en todos los niveles, no en el nivel solo biológico, sino incluso en el nivel de la memoria, ¿no? En las películas últimamente siempre escribo una frase en el último momento que el paisaje es de todos, si te lo cargas, te cargas la memoria colectiva, ¿no? Pues en el fondo habla de eso, ¿no? Un poco de lo que hemos sido, de tal, no sé, me parece muy interesante. Hace poco vi Meet's Cut-Off de Kelly Reicher y ahora me estás hablando del paisaje y digo, jugáis en la misma liga, porque el paisaje tiene una fuerza en vuestras películas impresionante y además la luz de vuestras películas es extremadamente natural. Por ejemplo, ¿cómo conoces a L. Nubar, porque a mí me parece básica en tu cine, y por qué empiezas a trabajar con ella y os hacéis como cómplices absolutos? Bueno, trabajar con él es un placer. Con él en L. Nubar es un placer. L. Nubar, sí. Y, bueno, es un placer. Es una persona que, aparte, es un pozo de humanidad y de sabiduría. Siempre es, no sé, sabe todo, no sé, controla la luz. No hay que pensar que es una directora de fotografía que se trabaja haciendo tres, cuatro o cinco películas al año en muchos continentes diferentes, con cineastas muy diferentes y, claro, tiene una experiencia brutal y una sensibilidad muy concreta y capacidad de saberse adaptar y construir cosas juntos con la gente que, en fin, que está, que la rodea, ¿no? No hay que olvidar que el cine es un trabajo colectivo, es una gran aventura humana colectiva y las películas no se hacen, no se construyen por una persona, sino que es un equipo enorme. Entonces, en este equipo enorme, ¿no? Pues ahí L. Nubar y creo que es muy importante. En respecto, hay mucha complicidad. De hecho, una de las premisas de, en fin, que pasa mucha gente que está empezando a hacer cine, se obsesiona, ¿no? A ver cómo vamos a construir esto y tal, vamos a hacer un storyboard y tal, y a veces no se trata tanto de eso, sino de saber tú explicarte a los demás lo que quieres. Explicar algo que tú piensas que, en fin, que lo tienes muy claro dentro de la cabeza, pero trasladarlo a los otros es muy difícil. Una vez, una vez, desde el punto de vista de una persona que está dirigiendo películas, pasas ese escollo, tiras para adelante, es fantástico, porque ya no te tienes que preocupar en eso. Si encima tienes el privilegio o la suerte de que te vas juntando con gente y que ya entienden tu manera de hacer las cosas y tal, y hay un feedback de tal, es como un todo, todo va avanzando en ese aspecto. Es maravilloso contar con colaboraciones largas con gente que hace tiempo, que estamos haciendo todas las cosas juntos en ese aspecto. Hay una película tuya, Díaz Davos, que a mí me gusta mucho, porque es que me parece casi una película de doméstica. Que no lo es. Que no lo es. Que no lo es para nada. Porque hay toda una construcción. Pero me parece una película doméstica, pero no en el sentido técnico, sino en el sentido íntimo. En el que apareces tú de actor, no sé si en alguna otra película aparecías, pero... Y apareces tú de actor-personaje, pero mucho. O sea, es como un diario firmado de unas vacaciones que va mucho más allá. Y una intimidad que a mí me gustó mucho, ¿no? Bueno, hay ese coqueteo con la ficción, o la ficción autobiográfica, y a partir de ahí construyes, ¿no? Pero no hay nada improvisado. No, no, no. La gente siempre cree que estamos improvisando las cosas, y yo soy una persona que lo prepara todo mucho. No, pero todo parece como muy natural, como si estuviera sucediendo ahora y en ese momento. Sí. Aunque haya detrás una construcción, por supuesto. Hay un trabajo muy interesante de montaje, de imagen y de subido. Es decir, las películas normalmente siempre emergen, ¿no? Hay las ideas primigenias y tal, y hay un argumento y tal. Hay un guión que es muy importante. En el caso que nos pertoca, los guiones que hago son muy literarios y parecen más novelas que guiones. Y después hay el rodaje, con los actores y tal, la luz, el sonido, etcétera, etcétera, el paisaje. Después hay una parte muy importante que la gente olvida, que es la parte del montaje. Montaje de imagen, montaje de sonido, música, en fin, toda la parte de postproducción en el laboratorio, etcétera, etcétera. Es ahí cuando las películas vuelven a escribirse. Yo siempre, más que montar las películas, las vuelvo a reescribir otra vez en la sala de montaje, ¿no? A cuatro manos o con más gente y tal, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Y Díaz de Agosto hay que entenderla desde ese punto de vista. Fue una película donde se preparó todo, donde se construyeron, digamos, todas unas líneas narrativas o unas tramas, subtramas… Unas paisajes más que entras en todas tus películas. Porque había como una especie, como de… en ese caso era una especie de road movie o de boat movie, ¿no? De toda la historia de mi abuelo, ¿no? De la guerra civil española y tal y todo. Porque él lo fue forzado a ir a, digamos, para que la gente lo entienda, en la guerra civil española, que fue de 1936 al 39. Pues en el 38 hubo lo que fue la gran batalla del río Ebro y tal. Mi abuelo ya tenía cuarenta y pico, ¿no? Y ya tenía tres hijas y tal. Vivían en Mataró, que es una población de la costa de Cataluña. Y, claro, fue forzado a ir allá. Él, claro, era maestro de escuela. Fue designado a… Era un comisario de cultura de un batallón, ¿no? Y, claro, no le iba para nada la guerra. Él, de hecho, dormía en la casa de los mandos y tal. Pero él no quería dormir con ellas porque todos los obuses buscaban donde estaba la casa de los mandos para matarlos. Entonces, él salía en un olivar y tal. Y él dormía encima de un olivo con un colchón. Entonces, nosotros lo que hicimos es hacer como un seguimiento de todo este recorrido de mi abuelo, ¿no? Entonces, pues, se mezclaba toda la historia muy bonita del que fue un periodista de Barcelona catalán, que era un libertario que se llamaba Ramón Barnils. Entonces, a partir de allá, bueno, fue como una especie de rompecabezas muy divertido que emergió finalmente en la sala de montaje. Con la voz que la gente cree que es mi hermana, que va hablando, pero no… Era una amiga de mi hermana que hizo la voz en off sobre todo lo que va aconteciendo. Aunque tus películas tengan una visión, una muestra muy natural, como muy íntima, muy cercana, son muy rompecabezas, ahora que comentabas. Hay que… tienen… la trama está… hay que encontrarla y descubrirla. Son películas cargadas de humanidad o, si quieres decirlo, con una carga de profundidad humana muy grande. Es decir, hay la inmediatez, hay el aspecto visceral o intuitivo, pero también tienen un trasfondo, ¿no?, de una… en fin, de una profundidad humana, ¿no? Es decir, que se habla mucho de la condición humana de las personas en ese aspecto, ¿no? Y toda condición humana, pues no deja de ser, en el fondo, pues un gran rompecabezas sobre la contradicción. Todos somos contradictorios o contradicciones con patas, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Igual que hay los adolescentes que yo siempre digo que son hormonas con patas, pues nosotros somos contradicciones con patas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Es un símil interesante lo del rompecabezas, que en el fondo es el cine, con un misterio, o sea, es lo que hay. Pareciendo toda la idea de que, gracias al misterio, tenemos curiosidad y aprendemos cosas, ¿no? ¿Tus procesos de montaje son muy árduos? Son… o… Son… son difíciles. Son difíciles. Sí, porque por muy obvio que parezca, las cosas no son tan fáciles. Solo parece, ¿no? Sí, bueno, es como cuando escribes. Por mucha naturalidad y facilidad que tengas a la hora de escribir, no deja de ser un tormento, porque es intentar ordenar las cosas… bueno, ya más yo funciono a la antigua usanza, que lo tengo todo en la cabeza y, bueno, mi cabeza es un… es como el cosmos, ¿no? En fin, una especie de vía láctea en la cual hay diez mil cosas por allá. Entonces hay que ordenarlas, estirar de un hilo, te encuentras esto, lo otro y tal… El montaje pasa mucho estas cosas. Insisto, yo veo el montaje como la… la continuación de la escritura del guión. El guión lo escribes, ¿no? En fin, en tu computadora o tal, no sé qué… Y sí… pero también lo escribes durante el rodaje o con los hechayos con los actores, pero también lo escribes en la sala de montaje. Entonces, es una obra que vas escribiendo y vas, ¿no?, juntando y… todos estos trozos, estos fragmentos, y vas moviendo este gran rompecabezas o pequeño rompecabezas, no sé. Ahora que comentabas que tus guiones son como muy literarios, yo me los imagino como cuentas, como fábulas. ¿Puede ser, si se publicase, que se podía leer como una fábula? Bueno, de hecho, yo creo que si se publicaran y se hiciera un esfuerzo, con un poco de trabajo serían novelas, en ese aspecto. Como capítulos, ¿no? Sí, un poco, sí. O sea, que podríamos ver todas tus… me parece que son como ocho largometrajes, como una gran novela, ¿no? Bueno, es una gran novela de la vida. O como decía Fernando Vallejo, cuando escribió ese libro maravilloso que se llama El río de la vida, pues eso es… Pues sí, es un… sí, es el río de la vida que te va a llevar. Es curioso, pero con Eduardo Noriega, él aparece en Las Mansuides, después aparece en Petit Indy, con Sergui López pasa lo mismo, aparece en Un día perfecto pervular, después en La vida lluvia… Hay como una especie como de dípticos, como de… y yo me imagino como que son los mismos personajes, pero… Pero que sí, casi imposible, ¿no? Porque en Un día perfecto pervular es contemporáneo, la otra está ambientada. Sí. Pero yo me imagino eso, ¿no? O sea, los espectadores a veces intentamos ver mucho más allá de lo que nos explican las películas, ¿no? Y yo creo que eso es culpa tuya, ¿no? También. Es muy goloso porque… y siempre hay la tentación de prolongar la vida de todos los personajes y hacerlos pivotar en otros proyectos. De hecho, una vez pensé un proyecto que aún tengo en la cabeza, que es en diferentes épocas, ¿no? O sea, que biológicamente pudiera ser creíble que un personaje de los años 20, pues termina casi en los años 80, 90 o tal, ¿no? Y pasando todas esas tal… Un poco pasan estas cosas, ¿no? Siempre hay la tentación de que estos personajes salten el argumento y, bueno, se vuelven en el otro. Pero no siempre es posible porque en el cine todo el mundo tiene una agenda muy complicada y no siempre puedes contar con la colaboración de todo el mundo. Pero sería muy divertido. Por ejemplo, Pau y su hermano, después en Diez de Abos son dos hermanos, que se llama Pau también. O sea, es como… hay todo como una serie de relaciones en dos películas, ¿no? O al menos yo lo veo así, ¿no? Porque supongo que tus películas dan mucho para que cada espectador las imagine a su manera. Bueno, es lo bonito del cine, ¿no? De que una vez nosotros terminamos la película, el cine o las películas que hacemos son del espectador y el espectador continúa construyéndolas. Entonces, a partir de ahí es maravilloso. Igual que yo películas que veo de los años 30 o años 40, pues sigo construyéndolas, ¿no? Pues supongo que la gente en las películas que hacemos hace lo mismo, ¿no? Entonces, es fantástico. Y eso es el placer de ser un espectador, ¿no? De tener esa capacidad y ese momento y, no sé, de poder mirar esas películas y imaginar de todo el mundo, ¿no? Sea una película de sábado tarde en el sofá o sea una película, en fin, diferente, ¿no? Más de autor o más, en fin, o más personal. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película has visto que te haya emocionado mucho y merece la pena recordar. O sea, es que veo muchas películas durante el día y, sobre todo, en casa, mientras estás trabajando en guiones, tal, estoy todo el día viendo películas. No puedo concretarte una porque es que veo muchas. O sea, veo desde cine independiente inglés de, no sé, ahora del free cinema hasta cosas del cine italiano de los años 30 y 40 o después de la Segunda Guerra Mundial. No sé, es que veo, pero muchas películas. O sea, estoy todo el día viendo películas, leyendo libros y escribiendo. Entonces, es como, es una, es maravilloso. Es uno de los oficios más bonitos que hay, el poder crear, sea pintar, escribir, hacer música, componer. Te sientes más vivo, ¿no? Yo siempre lo he visto de esa manera, ¿no? Te sientes más vivo. Bueno, vives en tu mundo de papel. Y vivir en un mundo de papel es muy interesante. Antes de que venga alguien y que te lo arrugue, que te lo destroce, que haga una bolita y te eche por la ventana. Mientras consigues estar en ese mundo de papel tan bonito, es fantástico. Solo por eso vale la pena vivir. Pues, Marc, bonito acabar así. Muchas gracias por tu tiempo, por tus películas. Espero que sigas haciendo. Y, nada, yo siempre digo hasta la próxima película o hasta la próxima retrospectiva. Bueno, tenéis Marc Recha para rato.